¿Qué tal, Marce? Creo que tengo que darte la enhorabuena por esto, que me quitas a mí, con lo cual no debería darte la enhorabuena. Bueno, pues sí, te la doy. Enhorabuena. Creo que te lo mereces, creo que tu trayectoria ha sido impresionante y un reconocimiento como este pues significa mucho y sobre todo la gente que ha estado contigo. Yo no he tenido la suerte, más bien has hecho alguna jugada que no, independientemente de esta, alguna que recordaré. Pero bueno, yo creo que tu trayectoria ya durante tanto tiempo ha sido muy buena, magnífica y el conseguir este logro pues así lo refrenda. Enhorabuena. Marcello, congratulations on breaking the all-time assist record. Man, I wish I would have got a couple of those assists. I would have helped you. But congratulations, well deserved. Keep it going. Marcelinho, es un auténtico lujo poder contar contigo en las filas canaristas y disfrutar con toda la afición. Gracias por dejarnos tu magisterio para generaciones venideras. Enhorabuena y muchísimas felicidades por ese galardón más que merecido. Un fuerte abrazo. Felicidades Marce por ser historia viva de la Liga ACB. Es una pasada lo que acabas de conseguir, ser máximo asistente de la historia de la Liga ACB y bueno, decirte que a nivel personal ha sido un placer el poder haber jugado contra ti tantos años y poder haber disfrutado de tu magia durante tantos y tantos años. Así que nada, disfruta del premio y están ahí las 3.000 pero yo creo que a las 4.000 eres capaz de llegar a este paso. 5 o 6 años aún te quedan. Un abrazo grande. Enhorabuena Marce, lo has conseguido. Otro récord y este histórico. Es un premio a tu extraordinaria carrera y a tu gran generosidad que como bien sabes me hace especial ilusión. Enhorabuena. Bueno Marce, ¿qué te voy a decir? Primero que nada, felicitaciones por este récord increíble que acabas de alcanzar. Habla no solamente de lo buen pasador que sos sino de la constancia y la cantidad de años que estuviste y que estás haciendo esto también. Así que nada, disfrútalo. Espero que quede por mucho tiempo y nada, muy contento de ser tu compañero. Gracias por ver el video.